Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Uncharted, el legado perdido y estamos aquí donde nos quedamos en el capítulo anterior, aquí al lado de estas cataratas con Nadine y encontramos el lugar donde está el símbolo del tridente, como veis, sacamos el mapa y estamos ahí, bueno, ahora está un poco borroso, pero estar estamos, estar estamos así que nada, vamos a avanzar, a ver qué es lo que nos encontramos en esta nueva zona vale muy buena idea, el sigilo, todo lo que podamos bienvenido sea, vamos a echar un vistazo, a ver cuántos hay hay otro por ahí arriba vale, cuidado, cuidado que no nos vean vale, hay uno que está un peli mosqueado ahí hay uno mosqueado, vamos a ver si vale, por aquí también nos escondemos un poquito es que se van a mosquear enseguida yo no sé cuántos hay no hemos visto seis más seguramente sí hay algunos cuantos más vale, aquí arriba hay uno y aquí abajo hay otro a ver si podemos hacerlo lo menos ruidoso posible venga, ven, 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 ven eso, eso quería yo vale, ¿se ha enterado alguien? no, no parece que se haya enterado nadie en principio vale, hay otro ahí y otro ahí si es que tiene que haber más vale, esa es a la vuelta momento de eso vale vamos por aquí detrás a ver si podemos hacerle un truco vamos, date la vuelta vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, también nos vale tiene que haber alguien más vamos a echar un vistazo por aquí arriba ah, sí, me halla ahí ahí hay uno que ahora no le vemos que se ha escondido detrás de una columna vale, ahí hay otro ahí está el otro por allí parece que hay otro sí vale, subimos por aquí vale, este símbolo seguro que es algo seguro que significa algo vale, de momento allí hay tres seguro que hay más vamos a ir por aquí por este ladico vale, hay pistola nosotros tenemos esta que mola más vale, vamos a saltar hasta allí vamos, Chloe despacito y con buena letra vale, de momento vemos a tres ahí vale un cuarto un cuarto por aquí vale hay ahí parece que hay otro vale por ahí hay otro se complica la cosa podemos ir por allí pillar a ese aunque es fácil decirlo, ¿verdad? bajamos nos metemos aquí entre la maleza vale ahí hemos visto que había uno por aquí parece que ya no va a haber más vamos a ir despacito ah, mira, ahí hay otro vale vamos a vale vale, han visto que hay ruedas por ahí sí, hemos visto una rueda por ahí también encima de un en la zona alta uy, otro otro por aquí wow, sí que esto está petado de gente cada vez salen más vale, vamos a ver si podemos tirar a este 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 quizá no se entere nadie vamos, asómate por aquí asómate por aquí no seas tontete que por aquí si se asoma no se va a enterar nadie si se cae una mala caída la tiene cualquiera venga venga, venga venga, tontín vale, por aquí hay uno a ver cuidadito vale, vale, vale venga, qué bonito tú el primero oh, no me digas cambiamos de arma vale nos vamos, nos vamos, nos vamos cuidado vámonos, vámonos, vámonos vámonos vale, vamos a cubrirnos ¿esto qué? lo cogemos madre mía nos ha venido muy bien nos ha venido muy bien la escopeta tranquilidad tranquilidad muerto vale cuidado saltamos, saltamos, saltamos uy, por aquí cuidado cuidado granadita por ahí vale, cuidado nos han despistado lo hemos despistado yo creo vale, vamos a ver si podemos pillar a este por sorpresa vamos, sube, sube por aquí no podemos subir por aquí sí vale, vale está por ahí mira, qué bonito vale, tiene que haber otro por ahí sí, ahí está vale, está ahí abajo descuida vale, baja, 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 baja déjate tontería baja que vamos a por él venga cuello roto vale vale, hay alguien más tiene que haber alguien más por ahí porque estamos todavía sigilosamente dónde está no lo sabemos vamos a subir por aquí a ver si le vemos vale por aquí por aquí anda vale ya le veo es que no le localizaba el tipo está por ahí vale tranquilidad tranqui a por él ahí estamos uf madre cago en la leche que granado vale esto es una uy hay granada por aquí exploremos exploremos sí, un poco raro bueno, vamos a ver por aquí primero qué coño es esto aquí hay una rueda hay muchas ruedas por ahí me ha parecido ver vale urga, urga urga, Chloe vale parece un botón en eso está claro ah, mira aquí hay algo mira, las ruedas esas me gusta ese sonido uno de los radios de la rueda acaba de girar ah, vale vale a ver las cerraduras se retraen al girar las ruedas probablemente haya cinco en total pues quedan cuatro vale pues hay que buscarlas vale yo he visto al principio había una por allí os acordáis que estaba por aquí y por aquí arriba me había aparecido también otra así en una pared pero esto como es tan ah, mira aquí hay otra vale esas dos había visto una por ahí también subimos me había aparecido ver una por aquí si no me equivoco ah, bien 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 y había otra por allí al principio vamos a por ella pues fijaos que rapidito lo vamos a hacer había una por aquí al principio a ver dónde estábamos cuál es el principio era este era este el principio sí creo que era por aquí vamos 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 por aquí me sonaba de haber visto la red la red de Zika ah, mira aquí está bien solo queda uno solo queda uno pues si ya hemos completado las cuatro ¿no? ¿qué dice? a ver vamos a echar un vistazo a ver a ver si ya están todas parece que ya están todas hechas vamos a verlo pero vamos si dice que queda uno es que queda uno vamos a volver a echar un vistazo pero vamos si dice que queda uno es que va a quedar uno sí sí está clarito que queda uno vale ya decía yo que parece muy fácil a ver Nadine la que ha encontrado la ha girado o solamente he dicho eh, aquí hay uno no, yo creo que sí que la ha girado me parece a mí que sí a ver Nadine ¿la has hecho? sí, yo creo que sí que te he visto te he visto ahí que ha jurgado sí vale pues nos queda una pues oh sí señor pum ahí está Nadine menos mal menos mal que que ayudan muy bien Nadine muy bien pues nada vamos nos ha ayudado eso está muy bien que colaboren también los los compis claro que sí muy bien Nadine me parece genial a ver vamos a darle al botoncito corre, corre que no se caiga vale pues parece que se ha caído ya el botoncito ya el botoncito no se abre vale pues nada aquí por aquí qué guapa la metralladora esta que hemos conseguido tiene así camuflaje y tal muy guay podemos hacer zoom sí, sí, sí está muy chula vale vamos a avanzar allá vamos mira mira qué bien mira esto que te apuestas a que te dije que era una llave premio para la señora a ver qué hace qué pasa una antigua rompecabezas hoy sala parece ser a ver a ver hurgando 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 pues vamos a ver resuelve primero las partes de dentro vale te voy a hacer caso voy a hacer un tridente yo te voy a acercar uuuh sí señor venga venga algo ha pasado algo ha pasado fraser qué mira ahí la leche hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña y tú preocupada por girar esa palanca y morir no está tan mal ir con la hija de un arqueólogo te lo pasarías bomba de pequeña ¿no? tuvo sus momentos aprendí mucho el imperio hoy sala le encantaba aunque le quitaba mucho tiempo yo si voy en busca de tesoros ya puedo sacarme algo claro yo no me arriesgo si no hay un buen cheque eso imaginaba como llevar un ejército una gran responsabilidad me sale solo mi padre se jubiló y me puse a un hombre de un negocio familiar la lié pero bien pero ya lo sabrás tú y los hermanos Drake erais muy amigos sí bueno no es momento para eso ¿y ahora? ¿dónde? está el fuerte marcado con una hacha en esa montaña y ese edificio marcado con un arco en el lecho del lago supongo que tendría que haber preguntado por los Drake antes de aceptar el tema no hay mucho que contar conozco bastante a Nate a Sam no tanto apareció un buen día como salido de la nada vamos a ver que hemos marcado hemos marcado allí lo de lo que hay en la pared creo que es eso sí 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 vale vamos a ir entonces a por el símbolo del arco que está abajo a la izquierda sería lo ideal creo yo vale ¿dónde está el coche? ahí ya tomó por saco pues nada tenemos que ir vale como veis hablamos un poco de sobre Drake podemos volver por aquí vamos a probar venga 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 toca darle al botoncito vamos 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 vale 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 tenemos ah muy bien vale yo creo que nos vamos a quedar con el arma este yo creo y vamos a ir a por el coche sí nos vamos a quedar con este arma granadas tenemos ostras sube 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 vale por ahí hay uno vale vaya 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 vale, hay uno por ahí adiós, muy buenas a ver, aquí nos podemos esconder vale, hay otro por allí pero es que no se sabrá más de momento me ha visto a dos ahí hay otro subimos aquí vale, ahí hay otro vamos a ver cuántos hay antes de liarla mucho vale, ahí tenemos uno y ahí hay otro ese se va para allá vale, no veo muchos más vale, y desde ahí no podemos acercarnos y que nos vea vale, vamos a tener que ir a por este porque no veo más ah, sí, sí, por ahí hay otro vale vale, vámonos por aquí despacito vale, hay otro nos cubrimos es que vamos a intentar hacerlo sigilosamente que siempre es más divertido ahí hay uno y ahí hay otro vale, vale, vale tranquilidad vale, vale, date la vuelta vale, si estáis lejos vale, por aquí no podemos subir ahí ya todo el no nos ve y hasta le vamos a hacer todo el lío vale, vale vale, vale bueno, vamos a por este primero, no pasa nada venga, venga, ven aquí ven aquí venga, eso ahí hasta luego vale, otro menos ahora te toca a ti bonito te toca a ti en cuanto vengas cuidado a Nadine que estás ahí muy mal eso, eso, eso escondete, escondete ahí estamos muy bien tiene una de cierto cinco bueno, seguro que es la leche pero a ver, ahí hay otro vale, vamos a acercarnos por aquí uy, por aquí también hay alguien fijaos ahí, muy bien vamos a acercarnos así como los tigres entre la maleza y ahí parece que hay otro a ver, ese que se da la vuelta un segundo no, no te doy no, no, no no te doy segundos porque no está la cosa para dar segundos vale, nos queda ese o otro por allí joder sí que hay cada vez salen más pues no le podía marcar vale, ahora sí no pasa nada tenemos todo el tiempo del mundo si quieren venir que vengan a ver este en cuanto se da otra vez la vuelta pilla seguro uy, uy, uy no la jugamos no la jugamos vamos, vamos para quitar el casco bien ahora vale wow uff uff de la de la que no hemos librado vale por ahí hay dos que están muy junticos y aquí hay otro de la que no hemos librado soy buena vale, vale no pasa nada daros vuelta daros la vueltecita vamos, vamos vale guau madre mira que como lo estamos haciendo de bien de momento muy bien muy bien muy bien vale ahí quedan estos dos por lo que se ve a ver como nos lo montamos con mucho cuidado eh a ver si lo vamos a liar a ver ese se va por allí nosotros le damos la leche eh si, si, si se ha mosqueado se ha mosqueado lo sabemos lo sabemos lo sabemos que se ha mosqueado no pasa nada toma, toma, toma casco fuera, fuera casco fuera casco y hasta luego wow si, si, si lo hemos hecho genial pistola con silenciador tenemos pistola con silenciador pero a ver a ver que yo me clare que he cogido que luego se me va la pinza vale tenemos pistola con silenciador y tenemos esta vale, vale ah, hemos cogido munición vale es que no me gusta cambiar de no me gustaría cambiar de arma que tenemos vamos muy bien con estas armas a ver donde está el coche por allí guau pues lo hemos hecho genial vale el coche está hemos dicho que ahí vale por aquí seguramente podemos salir y volvemos a nuestro cochecico ahora lo hemos hecho muy bien vale pues aquí tenemos el cochecito y seguimos que guay fielosamente total vale vamos a ver vamos a abrir el mapa vale tenemos que ir al hacia la izquierda totalmente pues venga vámonos vamos por aquí que sepas que Nathan Drake ya no está en mi vida no tienes que preocuparte con él tenía mis dudas ¿por qué aceptaste mi oferta? a caballo regalado sobre todo cuando todo el mundo parece empeñado en el mercado eso he oído pero lo bueno es que hay un lado bueno cuando la gente tiene unas expectativas muy bajas es más fácil cogerlos por sorpresa a mi modo de ver este negocio ya es bastante duro de por sí hay que aprovecharse de cualquier ventaja vale tenemos que ir por toda la izquierda todo el rato todo el rato por la izquierda uy ¿qué edad tenías cuando empezaste? poca aprendí temprano a dejar que la gente creyese que se estaba saliendo con la suya para salirme con la mía al final demasiado sutil para mí siempre he preferido el enfoque directo mientras te funcione vale por aquí pasamos la otra vez si os acordáis vamos por aquí abrimos mapa vale hay que ir como sea luego hacia la izquierda en cuanto tengamos ocasión iremos hacia la izquierda por aquí a ver si puede ser vale vale ahora a la derecha a ver si puede ser que haya por aquí algún camino parece que por aquí estamos cerca estamos cerquita sería quizás por aquí y luego a la izquierda a ver si no va a haber enemigos por aquí también vale puede ser esas edificaciones bueno puede ser puede ser si tiene toda la pinta de que sea por allí ahí también hay un camioncico a ver pues estar estamos estar estamos a ver como se sube pues no sé si habrá que dejar aquí el vehículo ir trepando a ver vamos a a dar un pequeño rodeillo hay un puente también por ahí pero vamos a subir con el puente vamos por el puente vamos a probar utilizar el puente parece ser que sí parece ser que no nos equivocamos si eso pensaba yo también depacito a ver abrimos mapa si estamos en tolvergel no veo a ningún enemigo por aquí no veo a nadie no y si es el sitio veis que es el hay un arco o sea que el lugar es ese vale aquí hay un cofrecito vamos a abrirle a ver que tiene vamos vamos hacemos tu magia bien vamos vamos abre 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 bien abierto que hay que hay por aquí vale una pistólica y esto y una punta de flecha a a 3g es que no sé qué armamento sería sería mejor punta de flecha no sé yo yo creo que voy a seguir con este arma a ver vamos por cogerle uh tiene 63 balas vale vamos a mirar vamos a ser prácticos 63 balas y y esta 35 venga vale vamos a cogerle de 63 balas a ver si total es al final la munición es la que cuenta vale vamos a ir con cuidadito que he dicho que hay rebeldes pero yo no he visto a nadie mira ahí arriba el arco de Parashurama lo vi también en la torre así que Parashurama 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 vale ¿quién era? sí el sexto avatar del dios Visno un temible guerrero entrenado en las artes marciales por el mismo Siba pero sólo cuando conquistó el mundo entero para convencerlo de su valía qué cachondo hostia ahí va qué hostia se ha dado vale 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 bueno un ha pisado ha pisado una libre a ver no pasa nada vuelve 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 uy uy no no ha pisado una libre vale vale lo dejamos lo dejamos que si te caes ahí no hacemos nada venga vamos a ver ah vale hay que enganchar el gancho venga vale 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 hay que venir aquí con el coche donde lo hemos dejado allí vale vamos a venir con el cochecito para qué leches nos queremos subir ahí para nada para nada venga vamos a que salto imbanqui venga vámonos vamos que hay que tirar una puerta vale espérate que tengo que coger el gancho perdón pequeño lapsus coge vamos Chloe cogemos el ganchito lo enganchamos aquí vale conduzco yo no sí 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 parece que soy yo el que tira de la cuerda venga vale tira de la cuerda vale vámonos 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 como se encabrita el jeep ostras vale pues nada vamos a entrar porque esto no puede seguir con el jeep no podemos pasar está clarito vamos despacito ahí vamos vale 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 sí sí vamos arriba pero nos hemos quedado bugueados vamos Chloe salta nos hemos quedado metidos en medio en medio de vete a saber dónde vale 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 pues nada vamos a intentar arreglar esto de alguna manera vamos Chloe no 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 quieres vale ya estoy yo que otra vez a ver vamos a saltar antes de hacer el monguis eso por si acaso que no sé porque no hemos quedado ahí colgado en esa piedra y ahí no hemos quedado hemos permanecido ahí un rato bueno vale vamos a ver ahora pues iríamos por esta única parte que parece que es vamos a ver vamos a saltar por ahí no jodas hombre me cago en la leche no me ha dado tiempo ni reaccionar cuidado 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 que nos fríen vamos vamos vale no podemos saltar para allá vale ahora no tengo arma uff uff lo hemos matado no no lo hemos matado no 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 vaya hombre vaya hombre venga vamos a ver si lo podemos cazar vamos 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 venga ahora madre mía vamos 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 ostras hola se puede hacer eso hola que bueno claro que no sabía que estaban ahí los tipos esos vale 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 vamos a ir con mucho cuidadito a ver ya que sabemos que anda por ahí gente pero por donde le eches ostras eso tampoco quiere hacerlo vale ahí alertando al personal vale vale como se cambiaba de hombro ahora no me acuerdo muy bien como se cambiaba de hombro vale tenemos que pasar por ahí sin que nos vean así que nada habrá que ir con cuidadito cuidado yo cuidaría lo siento pronto dará igual cuando tengamos el conmigo la gente nos seguirá como si hasta el poderoso ejército indio temblará estoy impaciente cuidado asómate que te voy a dar el melón muertos eso es está despejado habrá alertado a los otros no se puede hacer nada vamos venga que queremos subir subir por donde se sube vale vale ahí a la izquierda a la derecha perdón vale ahora por ahí puede ser no por aquí por aquí por aquí ahora sí que cachonda la la clore dice no os conviene que dispare de abajo claro nos puede dar los cataplines fácilmente vale han caído vale hacia allí supongo ¿no? si venimos de allí pues habrá que ir hacia allí ya va ya va loca loca venga vale vamos aquí vienen los otros uff ¿qué dices? ¿dónde están? hostia no lo veo oye asómate pues no sé si le hemos matado o no pero a ver por ostras 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 ay ha perdido el casco vale espera 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 vale hay que recuperarse un poco de vida nos quedan 5 balas hemos gastado muchas muerto otro cancino uy 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 una bala nos queda no nos quedan balas necesitamos darle lo suyo vamos 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 antes de que se recupere ven aquí toma adiós jule tela eh pues no tenemos balas ya vale vale habrá que saltar no sea que nos precipitemos si que graciosa eres no tenemos balas ya para ya no se puede hacer nada además no importa quien comienza sino quien acabe di que si pues si tenemos la ventaja iremos despacito y con buena letra hay un pajarico por aquí pajarico bonito vale hay que subir está visto creo que oh que vistas más guapas de cataratas vale vamos a ver si podemos ir por aquí ah vale aquí hay un gancho vale pues sígueme cuidado venga otra vez uffo los pelos vamos a subir por ahí venga bien vamos ahí va ahí va Nadine también vale hemos subido un poco vale supongo que habrá que saltar hacia allí Nadine ¿tú qué dices? saltamos para allá venga vamos nos la jugamos saltando bien hemos pasado hemos pasado vale cuidado 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 ahora que ah vale arriba bien 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 vale si pues estamos un poco mal de munición vale vale marcados 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 vale vale pues tenemos aquí una situación embarazosa se puede decir a ver si se va para allá viene por aquí vale vamos a ver vamos a ver la situación a ver qué tal se nos da vale si se va por allí un segundo ven aquí vamos vale 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 ahí ha interactuado un pelín extraño se puede decir municiones vale uy ahí hay otro ostras me he saltado ahí mal no hemos tirado ni el gancho ni nada hemos ido un poco locos vale tranquilidad tranquilidad vale mejor así donde va a parar vale aquí tenemos a uno que va a cobrar en breves en breves momentos venga 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 te mueves o qué vale parece que quiere venir no ha hecho falta no ha hecho falta ni quitarle el casco vale 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 ese está ahí un poco mosqueado vamos a subir por aquí un segundo un segundo ni dos segundos siquiera vamos vamos vale vale vamos a bajar por aquí vale nos cubrimos que duros que duros son dime sosiega sosiega eh sosiega sosiega vale cogemos balas vale vamos a ir a por ese primero claro aquí 40 es la madre como siempre venga muévete vamos 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 vale cuidado que ha visto algo no sabemos quién ¿quién ha visto qué? ¿alguien ha visto algo y no sabemos qué? vamos otro menos vale hay uno que está muy lejos hay uno que está más o lejos ¿tenemos balas? bueno tenemos la pero la del desierto esta que está metiendo mucho ruido uy espérate aquí hay un cofre vamos a abrirle a ver si encontramos algo interesante los enfrentamientos la verdad que son un poco jodidillos o somos hábiles y nos movemos rápido o nos funden vivos hay un montón de ah mira tenemos la pistola pistola concienciador me gusta vale vale ese no tiene no tiene no tiene casco vale vale si nos cargamos a ese y luego saltamos tiramos ahí eso y no nos pillamos vale a ver tenemos una pistolilla vale arriba hay uno en el melón ya vamos a hacerlo así un poco más a lo bestia si cuidado vamos vamos con mucho cuidadito otro 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 al melón pero pero nos ha costado la hemos liado bien pero bueno no somos expertos venga ruedecita dale la ruedecita vamos pues hemos habido algo por ahí a ver vamos a seguir a Nadine que está por allí ahí al menos has cruzado uff pues madre mía casi nos pillamos eh por los pelos vale por aquí por aquí por aquí supongo vamos uy una figurita todo bien pero no empieces sin mí todo todo lo bien que se puede ir ¿verdad? a ver anímate ahora vale para allá eso es ahora arriba 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 bien 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 vale ¿dónde está esta chica? ¿dónde está esta mujer? ah vale habrá que saltar por estos palitroques ahí estás ¿te diviertes? es como las barras del parque infantil bueno esto es más seguro que el parque de mi colegio qué cachona la gana tiene 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 una guasa ya casi vamos vamos y vamos estoy impresionada estás impresionada y yo cansada acabemos con esto venga vamos acabemos con esto tiene razón mira otro puzle vale otro puzle y otro nuevo otro nuevo cachivache que abriremos pero eso lo vamos a dejar para el capítulo siguiente vamos a dejarlo aquí en el de hoy y en el siguiente abriremos este puzle y despejaremos otra nueva estancia abrimos el mapa porque ahora mismo estamos justo aquí en la parte de abajo a la izquierda vale bueno pues nada vamos a dejar aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ha sido un poquito hemos tenido un pelín de problemas ahí con los enemigos los saltos también hemos fallado un poquillo pero bueno es normal que todavía pillemos un poco con el manejo de los mandos también estoy jugando con otros juegos que claro el Ghost Recon que también está en el canal y tal y queréis o no pues entre un juego otro de otro nos liamos y también estoy jugando al Hellblade de Senua Sacrifice y claro ya es un cacao muy bueno así que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy en el siguiente desbloquearemos esta parte con el pequeño puzzle este que tiene y nada espero que os haya gustado el capítulo muchas gracias por todo y un saludo y hasta la próxima campeones